Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Nuevo juego de Marvel llamada Rebels, que es el que se trata de como War The Watch, así es, y lo más probable es que pueda tener tantas hero series sobre los personajes en la pante, Iron Man y ¿quién otro está ahí? Spider-Man y no me acuerdo quién es ese, que está ahí en morado. Bueno, se ve interesante ese videojuego, ya vi el trailer y se ve interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!